Mi gente, hoy con un nuevo contenido tenemos que hablar un tema muy serio, lo que está pasando en el movimiento en la república, el movimiento urbano, está asustado, aterrorizado de lo que pasó y como ustedes ven, hoy no estoy solo, mi hermano José está un poquito malito de la garganta y no puede asistir, pero yo le traje hoy a ustedes, a nuestro viviente, a nuestra gente que siempre nos apoyan, uno de mis artistas favoritos y que sabe lo que se mueve en el movimiento dominicano, Alemania y aquí en Europa, le traje al Floca para que ustedes sepan, el Floca me va a asistir hoy porque como digo, José Castro no puede hoy, pero estoy muy orgulloso de tener al Floca aquí, apoyándome con este tema que es muy, muy lamentablemente muy triste. Si hay un manito que yo entro, Floca, el enmascarado me dice manito, el enmascarado. Eso es, el Floca en la casa de nuevo, el Floca en la casa. En este programa a mi me dicen el enmascarado. Seguimos. Estamos bien con el Floca. Seguimos. Como dije, vamos a hablar de un tema muy serio que se fue viral, se fue internacional, vamos a decir, y se trata de Yailin y Tekashi, mi brother, mi brother, mi brother. Floca no, en verdad, esa chamaquita da pena, en verdad, loco, es un tema muy, muy personal, en verdad, porque hay mucha gente que se lo coge personal, porque en verdad, le ha pasado, son cosas que a nosotros los jóvenes nos ha pasado, ¿me entiendes? Pero al final, todo el mundo sabe que el chamaquito está mal, en verdad, es una rata. Vamos desde el inicio, mira, con Tekashi pasó un problemita en la vega, yo que soy vegano, mi gente es de la vega, apóyenme. No, no voy con la vega, en ese sentido, porque, te digo porque, no, pero espérate, que estamos aquí, tú sabes que yo soy así, acelerando. No, yo sé, no, desahógate, yo quiero que tú digas, porque tú sabes del movimiento. Eso no me gustó mucho, mi gente. ¿Por qué? ¿Tú sientes que como que la vega le... Vendieron su patria, vendieron su patria solamente por dinero, por hojas, que en verdad, al final, son hojas que se van volando, loco, el dinero no es nada más que una hoja que se va volando, está bien, tú te pones bonito con eso y todo, pero tú no puedes vender tu patria, loco, y que por dinero, loco, a un loquito, porque a un loquito que viene, él es un loquito, pero al final es un tigre, le llegaste. No, yo sé, pero tú crees que la necesidad. Tú le llegaste a eso. No, claro. Él es un tigre de verdad, porque el chamaquito estudia a la gente, cómo llegar, él es hablador. Ahora, para que entremos en el tema, yo dama quería entrar y te mencioné eso de la vega, pero hay gente como Diamond, la mafia, que... Otro soldado caído en ese tema, pero al final, mira cómo es la vuelta, al final, las cosas de Dios son bacanas, porque al final, mira, el chamaquito acaba diciendo la verdad, pero nadie le creía, porque el otro vino con dinero, él vino a la vaciar con dinero, a la gente. No, en serio, en serio, y ahora que normal. Te caché aquí, te caché allá, te caché aquí, tengan ahora. No, claro. ¿Qué van a decir ahora? Pero yo pienso, tú como dominicano, tú sabes que la necesidad del dominicano es grande, y cuando yo voy a un bellístico heavy, que no tienen que hacer nada, porque te caché y compra a la gente, dama con dinero, porque no tiene personalidad. No, todo el dinero se coge. No, pero eso está bien, eso lo sabes tú y lo sé yo también, pero la necesidad en la vega como que tuvo rara, y la situación. Pero vamos al mambo ahora, salieron videos fuertes, 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 y vi a Yailin llorando, llamando, llamando. Mira, qué casualidad, la entrevista donde ella llama pidiendo ayuda a nuestro país, al canal, al programa de Aloe Fokker, está aquí ahora mismo, la entrevista, la tengamos aquí, eso ahí, eso lo vamos a analizar ahora, en breve, eso va, lo vamos a analizar, lo vamos a hacer ese análisis ahora en breve, pero yo quiero saber, como tú, como seguidor, y tú que tienes mucho contacto allá, ¿tú crees que si te caché y bajas para el patio ahora mismo, le va a ir bien? Porque yo creo que sé que él tiene ahora dos casos abiertos, porque ese caso de Yailin lo van a investigar. Eso, eh. Y cuando eso esté investigado bien, tú sabes muy bien, verdad, que allá no se juega con el maltrato a la mujer, tú sabes que no. Claro, no. Tú sabes que a ella la dama hay que respetarla, ok, no mucho la respetan, pero la ley lo dice. Exactamente. Hay una ley, ¿me entiendes? Y esa chamaquita es de nosotros, es de allá, tiene nuestra patria, lleva nuestra sangre en la vela. Eso, sí. Mire, yo estoy contigo en esa, y yo sé que hay muchos hombres que tal vez, cuando están debajo de sustancia, sea el alcohol, sea marihuana o no sé, otra sustancia, que puedan hacer esos errores, pero un error pasa una vez, y si tú lo sigues, si tú haces todas las veces, el mismo error, no aprendiste la primera vez. No, el primero no aprendiste. Y yo me recuerdo que, en una entrevista, cuando pasó eso en la vega, que Diamond, no quiero hablar mucho de Diamond, de eso, pero él se expresó de una forma como que él sabía lo que estaba pasando. Claro, que él sabía, manito. Que él sabía lo que estaba pasando. En todas las entrevistas, el chamaquito salía como asustado. Exactamente, y yo lo vi. Asustado por eso mismo, porque él sabe que estaba regando con un loco que tiene dinero y todo el mundo se compra con el dinero. Con el dinero, y más la policía nacional de la República Dominicana. Exactamente. Dios mío, ¿qué fue lo que hicieron? No sé, no sé, no sé. Vi por las redes sociales que él, ella le había puesto su querella a él por golpearla a ella, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Lo que hace la policía es que suelta al chamaquito solamente porque él le pone los dinero que tiene que ponerle encima. Tenga, arriba. Oiga, tenga, agárrese de ahí. Suéltame. Ya, se llenan los ojos y si hay que soltarlo, ¿por qué te cachas? Yo vi con el tema para que la gente... Ojalá, la chamaquita ahí donde está, y él tan inteligente, el chamaquito, el idiota ese, y tan tiguerón que sacó la chamaquita de su país, de su propio país, porque él sabe que allá, allá ella tiene el control, ¿me entiendes? No, la sacó de su forma de conforme, de su zona de conforme. ¿Para hacerle qué? No, porque así él la tiene en la mano y la puede manipular, porque eso... Yaelín, 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 para mí... Ella estaba secuestrada. Tú sabes que... Porque agua trae. Yo sé, y para mí, mi opinión es que Yaelín, con esa edad que tiene, y creció demasiado rápido, nosotros le podemos poner un video, pero ya ustedes saben cómo Yaelín creció, fue bailando en videos, era bailarina, y de ahí es la más viral. Era una joseadora. Una joseadora que se mantuvo y se está manteniendo todavía en todas las redes. Sí. No hay un día que nadie hable de Yaelín y Tecachi, si fuera de Yaelín y Anuel antes, que era su pareja antes sentimental, pero... Hay muchas cosas como que yo vi cuando Santiago Matías... Mira eso, mira eso. Cuando Santiago... No, yo lo estoy viendo para que la gente... Eso da pena. Espérense. Tecachi, oye, tecachi. Ponle pausa a eso. Ahí anda la tía mía llamándome, llorando, que lo que tú le regalaste, se lo quitaste a Kerocito. No, así, no, hasta la viral, dios. Espérate, hasta la viral, dios, hay audiencia y hay videos que ella dice, tú eres una rata, tú eres un chota, me quitaste todo. Y después le pregunta, pero tú no tienes nada, pero mamá huevo, el hombre eres tú, el hombre eres tú y tú tienes que resolver, ¿y qué? Eso es para eso. Esa es mi opinión, pero no, yo estoy ni tecachi ni nada. Estamos haciendo farándula, estamos hablando del tema. Yo soy tecachi, manito, porque es mi patria, es mi bandera, es mi sangre. Claro, por eso es que estamos aquí. Son mis personas. Por eso es que estamos aquí y estamos tocando este tema. Si no, a mí no me interesara. Yo no voy a vender ni que por dinero, porque es que todo el mundo que vea a Tecachi sabe que son malísimos, son malignos, un demonio andante, ¿me entiendes? Yo sé, Tecachi piensa que él puede hacer lo que él quiera y resuelve con el dinero. Está resolviendo con el dinero, mi gente. Tú no viste el video que subió la exnovia de la americana. Sí, me di cuenta, me di cuenta. Que él lo es un loco, ella quería apuñalear y le tocó un cuchillo a una mujer. Pero espérate, 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 espérate. ¿Y qué tú dices sobre el estado que él subió en Insta? Como que ahí se ve, para mí, para mí, no sé si es un montaje, no sé si es un montaje, pero yo para mí que se ve como que Yalín tiene la culpa, pero yo pienso que como el que está grabando eso, el que está grabando eso como que sabía. Ella es otra también que se enamoró del dinero. Floca, 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 lo que te quiero preguntar es si era su... Espérate, espérate, mire. Yo quiero que tú me digas si era un plan de Tecachi, porque como que se ve como que todo está combinado, está grabado, pero de Yalín no hay un video, no hay evidencia que ella pueda decir... Tú sabes qué, tú sabes qué, tú sabes que eso, eso puede ser un plan de él. Tú sabes para qué, para hacerle pasar a ella lo mismo que él pasó en República Dominicana. Exactamente, eso es lo que te estoy... Ahí es el punto, ahí era que yo... Porque él se la llevó, ahí se la llevó desde República Dominicana. Ese es el punto. Mi rey, ese era el punto, ese era el punto que yo quería llegar. Por eso mismo, si era un plan ya que él tenía ya en la cabeza, porque Tecachi, antes de estar con la más viral, que él sabía que es enemigo de Anuel, vamos a decir la vaina como son. Anuel, oye Anuel, atención Anuel, tienes que racionar. La madre de tu hijo. Exactamente, no, no es eso. No es porque te guste o algo, pero la madre de tu hijo tiene que ir racionado. Tú vas a dejar que te maten la mamá de tu hija. Y no da más por eso, y también, no da más por eso, también, eso es la figura, la figura, espérate, Floca, la figura que esa niña tiene con Tecachi como ejemplo. Para ti este Tecachi es un ejemplo para una niña, así. No, no, porque ya ese chamaquito corrió como un Chacay, es lo que te digo, y Jailin es una chamaquita de ahora, que es una chamaquita, loco, todavía, ¿cuántos años que tiene? Como veintitré, veintipico, 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 veinticuatro, me entiendes, que yo no es niña todavía, ni tal vez, que tal vez tenga hasta veintidós, me entiendes, viene un maleante de allá, de aquellos de los blocs, que él se hacía pasar, me entiendes, que estaba ahí también, que era un, que era un regalo, que era una rata. De que gangsta, pero un gangsta, un gangsta, un gangsta de verdad no le pega a una mujer. Y eso lo estoy diciendo yo, mi gente. Pasan, pasan. Yo, a veces las cosas pasan y yo, espérate, floca, espérate. Porque yo no me saco de ahí. Espérate, espérate. Pero que uno coge cabeza. Eso es lo que yo iba a decir. Cuando pasa una vez, no lo haga dos veces. Eso es lo que yo iba a decir. Mira, yo, por eso me siento avergüenzado también, un poco de vergüenza de tocar este tema, hablando de Yailin, que te caché y le dio golpe. Yo sabiendo antes, cuando yo tenía la cabeza mala, que yo hacía esas cosas, me emborrachaba. Y hacía vaina muy rara. Y hoy, lo lamento. Esas cosas que yo le hice a esas personas que me aman, yo sé que le hice daño. Claro. Y uno se arrepiente. Pida perdón en público. Pida perdón en público. A todas las personas que usted le hizo daño en aquel tiempo. A todas. Mi gente. Que usted en verdad andaba duro. Píjale perdón en cámara. Mi gente, yo le pido perdón de corazón. De verdad. Porque Raffi Guzmán, el ángel de la magia, hoy creció, tiene la mente ahora que ustedes se sorprenderán si me oyen hablando y como yo me expreso. Y le pido disculpas de corazón a toda una mujer que yo le puse una mano borracho, con mi cabeza loca, que me daba batazo para arriba y no tenía la cabeza. No, hay que decir la vaina como son. Uno se daba su batazo antes. Y esa vaina del whisky y qué sé yo qué. Me subió en una vaina, mira, que yo hasta mí, pero sin nada, sin chelcha, le pido perdón a toda esa persona. Y me lo pido perdón a todos. Y yo realmente un poco, realmente, no un poco. No, porque para la gente, tú sabes que estamos aquí en Alemania. La gente otra tiene que activarse porque le traigamos una sesión. Eso. Y ahora, ahora con un punto, ahora con un punto que a mí me interesa muchísimo. Sigamos con Yarlín. Ya usted se ha perdido, ya usted perdonó, o sea, ya usted expresó su perdón hacia las personas que usted le hizo daño en aquello tiempo. Exactamente. Y lo quería pedirle en cámara. Eso para mí fue en falta. Y ahora, ahora vamos al tema. Vamos al mambo de nuevo. Vamos al mambo de nuevo. Tú, fue un evento también que se dio en América, que era Yarlín y Shadow Blow. Y sacaron como a Shadow de ese evento. Ahí ya la gente como que tenía ya pendiente que Yarlín no tiene el control de su vida. Exactamente. De la carrera musical o de su vida. Porque uno no sabe la vida privada de Yarlín. Yo no me la sé. Yo nada más sé lo que uno ve en las redes, lo que ellos nos dejan ver a nosotros, pero se notaba como que Tekashi tenía ya como el control sobre ella. Y eso fue un evento que ya tiene casi medio año, no sé, como algo así, un par de meses ya. Seis, siete meses. Sí, ya tiene casi un año ya ese evento que sacaron a Shadow. Y ellos que sacaron una canción durísima. Y bueno, la vaina es que uno no sabe si hay gente que ya lo sabían y no querían hablar. Porque mira, ahora una de las artilistas o la maquilladora o maquill... No sé cómo expresar. ¿Cómo? Artilista, lo que pone la gente bonita, qué sé yo qué, mi gente, tú sabes, que le ponen los maquillajes, que le ponen la careta a la gente. Artilista. Yo no sé. Maquillista. Maquillista. Eso era la... No, maquillista. El, 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 el... El de make-up. Sí, sí, de make-up. The fucking make-up. Ok. Mira, ahora como que esa, esa persona como que puso una, como que puso una bola a rodar. Después salieron... Tienes que meterte más el libro. Espérate, escúseme, tienen que meterte más el libro porque son vainas que en estos días me tiró el chaca a mí corriéndome. Dice que por una vaina. No, yo sé. Yo sé. Dice que mira, lo ves, me va a decir que es un juego. No, yo sé. Uno no le da la mente a eso porque no es contenido. No, yo sí le doy la mente. Parece que yo quiero... Hay algunas otras cámaras que tú sabes que son de que es un juego que salen a criticar. Entonces no queremos críticas. No, yo sé. Somos del barrio, del campo y de todo. Que no. Y yo... Y yo que estoy... Tú sabes, tú sabes que yo soy zibaeño. Y soy de allá del Cibao. Está bien. Por ahí... Exactamente. Somos de allá del campo. O sea que... Eso es. Discúlpenme, verdad, discúlpenme en verdad si yo digo algo mal que ustedes... No, y a mí también. De la otra... De otra manera. Pero ya ustedes saben a lo que yo me quiero referir. Y es que también... Y es que también que nosotros llevamos... Dejarles dicho a ustedes, ¿me entiendes? O sea, me expreso bacano para que me entiendan y sepan que en verdad no queremos hacer lo Dique Dique U, pero salen. Sí, claro. Es que eso te sale. Esas cosas de sitios te salen. Y no, uno... Haciendo de las... Vamos al tema de nuevo. Estábamos con Chado Blow y la colaboración que no se dio. Bueno, fue un evento grande y no se dio. Guau, guau, loco. Porque... Espérate. Oh, qué código. Espérate. Ahora vengo con lo del Madison. A mí me dijeron... Me dijeron... ¿Qué fue? Que el Diamond La Mafia, loco. Dios, para no salir del tema de Jailín. No, no, dámelo, dámelo. Ponme esos códigos. La Mafia... Porque yo sé que tú estás activo siempre. Por eso fue que te tengo aquí. Estaba grabando con Jailín cuando pasó la cosa en el estudio. Sí. De que era un tema que iba a salir en el álbum que él trae ahí. Ah, bueno. Ya, te loco, pero es un álbum psicópata. Un álbum bien psicópata, señores. Creo que nueve, ocho canciones o diez, si no me equivoco. No, pero Diamond dijo que eso no va a salir. Diamond dijo que eso no va a salir. No, la canción no va a salir porque ya tú sabes que hay un problema. Pero el álbum del Chamaquito, verdad, está durísimo. Y había sido una buena colaboración porque ella le había sumado a ese álbum. Le había sumado. Diciéndolo así, porque el Chamaquito, Diamond La Mafia, Diamond La Mafia tiene mucho talento. Eso sí. Un Chamaquito que en verdad tiene mucho talento. Uno de... Tiene el perfil de artista y de productor también. Sabemos muy bien que Yarlín ya está más aquí, me entiendes, que él porque a nivel de farándula, digamos. Sí, de los views, de los views. No tanto así, me entiendes, pero... No, no nos vamos con el talento, pero de los views ya tiene una buena colaboración. Sí, claro. Y mira lo que pasó, en verdad. Es una tragedia que ha dejado mucho, 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 mucho... Me estoy dando cuenta que como que Yarlín tiene... Mucho caos. Sí, sí. Y eso fue el... Algo mal. No, pero es... Espérate. Floca, ¿qué tú dices? ¿Qué tú dices sobre esto? Floca, ¿tú crees que a Yarlín le está yendo peor ahora que está con Tekashi que con Anuel? ¿Qué tú piensas? ¿Cuál es su humor? Yo digo que no. Tú sabes por qué. ¿Por qué? No, no se trata de dinero, Floca, no se trata de dinero. pero espérate, puede ser que Anuel también le hizo su daño a ella, pero yo estoy seguro de que Anuel la trató mejor que Tekashi porque Tekashi lo cae un loquito. Ah, bueno. Para ti, Tekashi no tiene educación. No tiene nada de eso. No, porque hay videos de Tekashi de 69 que está cagao, qué sé yo qué. Le dieron golpe en un baño y esta vaina... Esos buenos golpes que vieron, estaban bien ganados. Yo te agarro, mira. Yo te agarro con un bata que tengo allí dos clavos. Bueno, yo pienso que Tekashi la tiene fea ahora cuando baja para el patio. No, para el patio no, en todos los lados, porque el loco ya no... Mira, en verdad, tú sabes que bajarte para allá, para la República Dominicana, también fue ganarte ese público. No, claro. El público latino otra vez. Claro. Tú sabes que el público americano ya no te quiere dejar entrar a sus plataformas, ¿me entiendes? Tekashi, mi niño lindo, en verdad, ya, ¿me entiendes? Ya, loco, si te va a poner ponte y deja de hacer todo lo que era. Entonces, con eso, con eso lo que tú dijiste, para mí se escuchó como que él utilizó a la más viral. Que sí, manito. Para tener esos views. Realmente, la vaina es, Tekashi no hacía música, espérate, espérate. Ella salió hablando, ella salió hablando, dijo, ¿por qué tú le estás abriendo el culo? Sí, sí, pero espérate. No, no, espérate. Sí, sí, pero espérate, espérate. Lo que quiero decir, Tekashi, desde que está con la más viral, está tirando, está tirando también música en español y Tekashi hacía trap. Vamos a decirlo como es, hacía música en americana y qué sé yo qué. Que te cachis, que te cachis, y que, uh, ahora, después que él salió de ahí, fuera a peli, eso con el mexicano, o el venezolano, que cantar. Ah, sí, compa, no, no, compa, es el peso, sí, como te pago, todo lo que te merece. Esa canción lindísima. Dentro de ti, esos nueve meses, hay gente. Sí, pero esa canción es durísima. Tú estás loco. Es durísima, es durísima. Él cantó con ella, él con él, ¿me entiendes? Durísima esa canción. Esa fue la única canción como que, después que él salió de la cárcel, que te dio vibra un poco. me quiero decir, porque se siente como, expresando algo como, como que en verdad, en verdad hay mucha gente que lo ha vivido, ¿me entiendes? Él expresa como que él es un niño que viene desde abajo. No, claro. ¿Me entiendes? Sí. Y ahí se empezó muy bien él. Y tú dijiste, tú dijiste, tú dijiste algo muy, muy, muy bueno. No, espérate, tú dijiste un punto muy bien ahora. Una persona que viene desde abajo, que, bueno, para mí, y para muchos dominicanos, este Cachi, uno de la, una de las personas más humildes que tiene el género. Porque, de que real. No, brother, no. O tú piensas que está maefarándola para comprar, para comprar a la gente. Loco, que lo de él es una película, película y armada. Una novela. Es tan cruel el chamaquito, que mira, él, cuando termina de hacer una entrevista o algo, que es hacer algo de la música y vaina, él se emborracha, porque no es la vida que él quiere llevar. ¿Me entiendes? No es la cara, que él quiere presentar, él tiene que cambiar, de rostro. ¿Me entiendes? Bueno, pero esa, esa cara tan fea. Comparte. Bueno, no. Que te estoy diciendo, el chamaquito loco. Mi gente. No va. Floca. Te estoy diciendo que se emborracha mucho, porque. Vamos, vamos, vamos a la vaina. Muy bien, que se emborracha mucho, porque la vida le está yendo mal. Yo sé, espérense, espérense. En la pantalla, mi gente, le vamos a poner, desde el minuto, desde el, minuto 13, 24, ahí, mira Floca, tú lo tienes, para que lo vea, míralo ahí. Minuto 13, 24, usted me lo pone ahí. Minuto 13, 24. Sí, pónmelo un poquito en alta, pónmelo en alta, para que la gente también escuche lo que se movió por ahí. Que no fuimos nosotros ni nada, fue Yailin, ya, que lo hizo público. Hace una hora y aquí. Yo, yo, camino casi para acá, para los pobres, hoy 14. ¿Cómo está ahí? No puede decir nada. Escuchen eso, mi gente, llorando la pobre. ¿Qué se imagina eso? Una estrella dominicana, pidiendo ayuda así. Da lástima, de verdad. Da lástima, da pena, da pena eso. Una estrella. Ella dice, ya estoy cansado, que me deje. Es brutal, eso es, bueno, de verdad, eso da vergüenza, de verdad, mi gente, y por eso fue, le pedí disculpas a mucha gente, que yo también le hice daño en el pasado, porque da vergüenza eso, de verdad, da pena, da pena. Bueno, señores, ¿qué te digo, loco? Dale un... Da pena. Cerremos ya con el caso de este cacho, porque... No, estamos bien. En verdad, en verdad, loco, el consejo... No, eso no tiene remedio, eso no tiene remedio, mi loco. Son situaciones que pasan con cualquier pareja, pero en verdad, en verdad, el consejo que yo le puedo dar a una pareja es... No, pero es que... Espera, eso es... Oiga, me le voy a dar unos consejos allá a usted de los hombres, los tigres, que son tigres de verdad. Cuando usted tenga un problema con su mujer en su casa, usted sabe que usted está solo con ella. Déjale pelear, déjala peleando y vete. Exactamente. O ella también. Así se evitan los problemas. Estás peleando, sale, abra la poltería. Así se evitan los problemas. Y ven después de la dobra, tú vienes. Exactamente. Cojan por ahí, mi gente, cojan a coger aire. Cojan a coger aire, mejor. No discutan, eso trae mala vibra en la vida. No, y eso es, porque eso deja una mancha, eso deja una mancha en el corazón. Eso marca tu vida para siempre. Exactamente, eso es, eso deja una mancha, que tú no lo puedes quitar con nada. Lo mejor del mundo... Y eso es. Es evitar el problema. Consejo del floca para ustedes, mi gente, por favor, escuchen. Consérvense los problemas, deseen amor. Exactamente. Como dicen los focos, no me amen, compréndeme. Exactamente, eso es. ¿Me entiendes? Si están en problemas, salgan por fuera, ya que no pasa la tragedia que pasó. Exactamente. ¿Me entiendes? Pero ya vamos, si te vuelves y estás peleando, haga, coja dos trapitos y llame a la mamá, a la migua, a todo el que usted tenga más cercano y ruede. Duermo en otro lado y al otro día, cuando esté más calmada la situación, usted llame y pregunta y hace de todo. Eso es. Pero no peleen, señores. Y no hay... Ese es mi consejo que le puedo dar para cerrar con el caso de Yardín. La conversación. Y hay mucha gente que no habla. Se quedan presos por eso, te cachas, y tú eres otro que va para allá. Tú sabes que ese caso no se va a quedar así. No. ¿Me entiendes? Ahora te vamos a dar investigaciones. Y de lo que pasó en la vega también, porque yo pienso que compró gente ahí también. Ya tú sabes verdad. Está bien. Y voy a mandar un par de negros de los tigres de allá. Tú sabes, con oro. Tú vas a salir de ahí. Ay, Dios mío. Es que no va a bajar para el patio ya. Está quemado, está quemado, está quemado. Mi rey, ya para terminar el tema, yo sé que es un tema que nosotros pudiéramos hablar horas y horas, porque se trata de una de nosotros, una de las artistas más viral, que lo dice el nombre, una de las más viral ahora en el momento, que está viviendo su momento, y es lamentablemente ese caso, da pena, pero ya para cerrar eso, yo espero que Dios la ayude y que la lleve por un buen camino y que se deje aconsejar de gente, de gente de verdad, que la amen. Y vamos a orar por ti y por tu familia, Yaeli. Así mismo es, así mismo es. Tal vez hay una más, le hiciste la brujería ahora. Siento la presencia, estoy sintiendo el espíritu. El espíritu. Claro. El espíritu. No, mi gente, ya, pues vamos a salir de esa, yo espero que se recupere y que pase por este proceso que es muy difícil para ella como artista, como persona, que está, tú sabes, que es una persona pública, yo espero que se recupere muy bien y las amamos y las queremos, es una de nosotros, la apoyamos siempre. Y mi gente, y ahora vamos con otro tema, con otro tema que a mí me encanta, vamos a hablar de ahora, de otra cosa, mi gente, que está pasando, está pasando también en el movimiento ahora, en el movimiento dominicano y puertoricano, de Puerto Rico. Mi loco, ¿qué tú opinas? Espérate, que me estoy emocionando. Espérate, 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 ¿qué tú opinas? Dice, Arcángel, tirarle a Roche, Arcángel, mi niño, no. Tirarle a Roche, ¿tú piensas que Arcángel bajó del leve? Él no bajó, no, el loco está allá en el top, el Alfa, eso es lo que te quería decir, tú piensas. Porque saliste tú hablando por ahí, y que lo den body ahora, y que tú tú tanque, tanque, boom, eso es lo que está pegado, y tú sabes que Roche está número uno en el país, allá también, donde quiera, el Wata número uno, y no lo han viendo mucho, Alfa, tú tienes tu respeto, Alfa ha hecho tu trabajo, Alfa número uno, el patrón, el jefe del movimiento, el papá, lo que tú digas a la vez, el criminal, de vez, eres todo lo que tú digas, pero en verdad, en verdad, el Wata número uno en todos lados. Exactamente. ¿Y qué haces otra? ¿Qué haces de ti? Espérate, espérate, no te aceleró, no me lleves tan rápido, mi rey, déjate tiempo, déjame el tiempo. Como tú dijiste, no fue que Arcángel bajó, o Roche ya está en un nivel, que hasta un Arcángel, que un Arcángel, le tiene que tirar, para sonar. Mira, que grabó con Anuel, y dónde está Anuel ahora mismo, en guerra con Arcángel también. No, Ya Roche está metido en una liga, que es Alfa, no llega para allá, porque tú sabes que lo de Alfa es más, 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 internacional, o qué? Sí, más internacional y vaina, tú sabes que lo de Roche, farándula, más. para ponerse en el top, claro, pero eso es el negocio, eso se trata de negocio, y eso yo lo sé, y eso, 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 me está, me está preocupando un poco, porque si la maravilla, Arcángel la maravilla, ya bajó a ese nivel, o ya está, pero yo pienso, yo pienso, eso, espérate, espérate, eso es lo que yo digo del Alfa también, el Alfa es durísimo, y me respeto, pero, exactamente, ya, él lo lleva ahí, como dice el foco, no, es que yo, tú viste que yo no, ese tema de honguito, no lo soné, porque eso, como que para mí, eso es más para sonido, para sonar un poco, para engancharse de lo, de qué sé yo qué, que patatín, pero, pero, no le tiré honguito, pero, pero, dígue, Arcángel, Arcángel le dio la entrevista a Molusco, tú sabes que yo, soy Tim Alofoque, nunca con Molusco, porque soy dominicano, Molusco fresco, Molusco, para mí, hace su trabajo, claro, hace su trabajo, sí, pero tu mujer está rica, loco, yo, 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 yo no te había tirado el agua, para no faltarte respeto, porque ya tú me lo faltaste a mí, tú más, es que Molusco, yo tengo dos pecosones, que esto te regraí, se está obligado, eso es lo que iba a decir, Molusco no tiene la carita de, 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 que se yo, que Molusco creció con su familia, y, en un aula, y que se yo, yo no te lo voy a faltar, de que tirándote un agua, no, con mi mujer, rica, y entonces, la mujer de la casa, yo vi la entrevista, de que Molusco, que, que, Arcángel también, Molusco le hizo a Arcángel, Arcángel hizo un par de entrevistas, como que, para mí, como que Arcángel no estaba sonando, no está generando el dinero como André, y quería como que, vamos a decir, engancharse, de lo que está sonando, yo lo escuché bien, no, como que, tú sabes que la, Arcángel tiene pilas, loco, espérate, no, 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 espérate, no le entrepete mal, no le entrepete mal, mi mujer, espérate, está bien, está bien, vamos, espérate, suelta, suelta el dinero, suelta el dinero, como dije, espérate, como, el video de Chris Brown, y Tyga, mi mujer, no te iba, como que se llama, el loyal, o como, si, vamos, vamos a hablar de los factos, espérate, vamos a hablar de los factos, espérate, espérate, mi mujer, bien, vamos a hablar de eso, mira, el de Peluñe, de DJ Topo, DJ Topo dijo que Rochi le da sus pecosones líricas, con la lírica, a Arcángel, ¿tú tú vas de acuerdo con eso? Sí, yo creo que sí, pero que Arcángel, tú sabes que Arcángel es fresco, yo sé, ese otro, mi gente, y eso es, esa guerra, esa guerra, yo quiero que se dé eso, yo soy usted y no quiero más, hasta lo que esa guerra no pasa, yo sé, exactamente, eso le iba a decir, Tufo, Freco, tiguerón, y sabe, pila de código, también, pila de código, que es un maleante, brutico de la calle, con los códigos de hoy, hay bobo ahí, dale su banda, que es un bobo obligado, y tú sabes por qué, hay bobo ahí, oye, tú sabes por qué ellos están picados toditos, ¿por qué? ¿te acuerdas? Vamos a volver para atrapar, dime, dime, en los tiempos del Army, ¿te acuerdas? sí, sí, dime, y el guay hizo lo que aquellas tigres querían hacer, en aquello tiempo, el aire, exactamente, entonces tú sabes que en aquellos tiempos, eso es un movimiento, también bregaba, no, de todo, de todo, tal vez pueda ser por ahí, que venga ese, ese grillo, ¿qué tú crees? Yo pienso también, porque Rochi la hizo de verdad, y no era consciente, porque tú sabes que, se quieren matar la, se tiraban, sí, se tiraban, era, Arcángel y el lápiz, era, por eso fue, eso fue mi pregunta ahorita, por eso mismo, si Arcángel bajó, porque él se tiraba con el lápiz, el papá del rat, el papá del rat de Dominicana, el pionía, el que, el pionía de República Dominicana, y le está tirando a Rochi, está dando el lápiz, espérate, entonces, no, espérate, para que tú me escuchen, espérate, escúchame, escúchame, y ahí, y ahí veo que el guá está en un nivel, que hasta Arcángel le tiene que tirar, para pegarse, imagínate usted, bueno, eso, para mí, con eso de que, feliz navidad, lo que Arcángel hizo, tirándole a Anuel, a Ozuna, a Rochi, espérate, para que Arcángel no se va a quedar así, eso fue el comienzo, él le tiró una pullita, fue buff, para que todos tiran, para que todos tiran, para, a eso es lo que yo venía, a eso es lo que yo venía, eso es lo que yo venía, todos tiran, Arcángel viene otra vez, con los dedos, una tira, una tira, tú, tú, tú estás en una cosa como, una tiradera navideña, una guerra navideña, ahora, en lírica, cuando yo era niño, me daban un trompo en la mano, yo era mi madre, no, no, pues está bien, no, yo quiero que eso se dé, si esa guerra lirical, que no se vaya a los personajes, mi gente, que nada más se quede ahí, en música, en música, que se quede en la música, no, que se lo piensa de gangsta, se quede en el malandro, amenazas, tú sabes que Arcángel, tuvo la seguridad, y en su casa, porque, es que no, hay que hablar, por sí mismo, yo sé, y si, espérate, espérate, ando buscando a Floca, antes de que tú, no, no, espérate, y Arcángel, de la, de la, old school, de la vieja escuela, old school, old school, que Arcángel es old school, exactamente, de la vieja escuela, y con la vieja, y con la vieja, baby, te salió, te salió heavy, de verdad, el primero te salió heavy, pero no te pasa, no te pasa, no te pasa, pero mira, mi loco, mira, tenemos una entrevista, hoy, y este podcast, este podcast, mira, estoy muy agradecido, que te tengo a ti aquí, estamos, estamos vibrando, con esa vibra, esa vibra positiva, que tú siempre traes aquí, en la cabina, estamos activos, lo siento mucho, por nuestros hermanos, José también, José Castro, que nos mejora muy rápido, un poquito de gripe, por el clima, sí, claro, en el viernes, estamos aquí puntuados, en Europa, exactamente, en Alemania, Saabroken, that's what's up, y en verdad, esto para acá es un bobo, el clima, no, claro, el clima aquí, y nosotros que vivimos aquí, al lado de Francia, que eso es también, la frontera, hay muchas montañas también, muchas montañas arriba, y vivamos, en verdad, eso, ay, Dios mío, hostia, diablo, loco, tú te fuiste a lo español, y estabas hablando del puertorriqueño, pero na, a ti yo te perdono todo, porque la vibra, la vibra tuya, es tan positiva, loco, en el otro video, me vas a tener así, para el día, está bien, me vas a tener que hacer el otro video, voy a venir hablando, Floca, tú sabes que esta es tu casa, tú sabes que este estudio, esta cabina es tuya, loco, esta es tu casa, este es tuyo, a usted y al público, claro, y eso es lo que yo necesito, y estoy muy agradecido, que tú me hoy, me echaste una mano, que me, me ayudaste, porque yo quería hablar del tema, porque era un tema muy triste, y bueno, fuerte, lo que está pasando, muy fuerte, lo que está pasando con la más viral, empezamos por esta, hablamos de, Arcángel, la maravilla, la tiradera, y vamos ahora con DJ Lawrence, que tú me puedes decir, de, si, esa vuelta, si, porque estamos hablando de música, ahora, nos fuimos con, y que Floca, yo no lo conozco mucho, y que, DJ Sonrisa, DJ Lawrence, que no hay una, no hay una vaina ahí, no, yo no sé, y yo no sé también, tú, que tú puedes decir de eso, dime, dime, y que, que está metiendo sin saña, yo no, no loco, yo estoy haciendo, yo estoy haciendo mi tarea, y vi cosi, mi loco, es que yo, mi loco, es que yo estoy haciendo mi tarea, estoy haciendo mi tarea, te estoy preguntando, si tú sabes, si hay una cosita ahí, que tú me puedes decir, te lo voy a poner falso, yo no sé, no lo conozco mucho a él, no lo conozco mucho a él, ¿me entiendes? sí, no sé mucho de él, me hizo una vuelta, pero no sé mucho de él, Diosito está aquí, ¿me entiendes? viendo todo, yo, mi investigación, lo que, ahora está pegado con, no sé, espérese, espérese, son como dos bajos, dos bajos, espérese, hay dos bajos, espérese, hay dos bajos, no sé, en verdad, yo no sé si, ¿qué se trata? no, pues dile a nuestros, a nuestros seguidores, que si tú estás hablando de dos bajos, que tú sabes que hay gente aquí, de Frankfurt, de Nuremberg, de toda la gente, yo creo que hay dos bajos, porque es que, ¿y qué tú piensas? no eres tú el primero que me viene con eso, coño, Floca, desahógate por favor, no, real, 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 ¿de verdad? sí, y bueno, y como, como tú, el chamaquito metiendo mano muy duro, el 16, Fogón, ahora sí, ahora me llegó algo, mira, vi que Fogón va al 16 para allá, claro, muy duro, Fogón, manito, pollo full, en verdad, pollo full, claro, de nosotros también, pero, tú estás mal, tú lo sabes, eso también, te iba a preguntar sobre eso, y desahógate, ven, desahógate, yo lo hablé, no, yo sé, pero, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, pero, ¿qué de eso? no sé, que me llegó, me llegó, me llegó, una página, de que como que él va a sacar el remix, ¿de qué? el remix de la 740, sí, sí, como con, con otras personas, o sea, como que, pero, era, era, era tú, era tú, me apió a mí al Chaka, que está duro, y nunca va a durar el tema, exactamente, era tú el Chaka, y el, entonces, deja tu demagogia, porque tú eres de Dios, tú rezas, ustedes rezan, no sé si son cristianos, pero rezan, son de Dios, todo el que cree en Dios, tiene que trabajar con el corazón, y ustedes no lo hacen, ustedes trabajan con el corazón negro en la mano, no con el rojo, ¿me entiendes? te entiendo, te entiendo, le llega, porque yo me monté, en verdad, me tiran, porque no fue ni yo que tiré, me tiran, y yo con mucho corazón, que tengo, y mucho humildad, me gustó el tema, y me monté, te montaste en el tema, ¿me entiendes? entonces, vienen a hacer su vaina, en su disparate, y chaca, no sé qué es lo que tiene, tumban el tema, como de un muchachito chiquito, no, que hicieron su vuelta, no sé, ah bueno, como que él hizo su vaina, me llegó, no sé si es verdad todavía, pero si hace eso, me da la comida, no, pues entonces, ustedes todos, toda la gente que nosotros, bueno, mencionamos, mencionamos por nombre, si ustedes quieren desahogarse, nosotros estamos aquí para ustedes, el que quiera venir a la cabina, a desahogarse, a decir lo que, que se yo qué, que patatín, las puertas están abiertas, bajen para abajo, nosotros le hagamos la entrevista, y, digan ustedes entonces su parte, estamos activos, con el apoyo del Floca hoy, Rafi la magia, Rafi Guzmán, vamos a ir, lo que le estaba diciendo, mi gente, vamos a cerrar, pero, ese es un tema, en verdad, que estos tigueras todavía tienen que explicarlo bien, no, claro, no, esos, yo no, porque fue pérdida de mi tiempo, y mi tiempo, nadie me hace perder, lo que me decretan, da más tiempo, pérdida de dinero, ustedes son muy creyentes a Dios, y de todo, Floca, Floca, y de todo, y de todo, y de vaina, Floca, pérdida de tiempo, pérdida de tiempo, pérdida de dinero también, que tú dices, que el tiempo de dinero, a eso es, eso es, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, con esa me diste la respuesta correcta, con esa me diste la respuesta correcta, tiempo es dinero, y no puedo perder mi tiempo, porque tengo muchas ideas en la cabeza, y se para donde voy, me entiende, entonces vienen estos tigres, a trabajar con el corazón negro en la mano, siendo de Dios, que por eso que Dios a ustedes no lo ayuda mucho, me entiende, tienen lo que tienen, está bien, gracias a ustedes por su trabajo, pero si yo estoy 100% seguro, que si ustedes trabajan con el corazón al sí, Diosito le voy a dar, porque pudieron estar más lejos de allá, entonces, bueno, llévense de mi consejo, no quiero meter mucho dinero en ese pleito, pero me utilizaron, me siento utilizado, eso es lo que yo quería decir, eso era, así a obra pública, porque es un tema que se va a dar, yo sé que va a salir, y vamos a hacer una entrevista también sobre eso, porque están dividiendo bandos ellos mismos, nosotros estamos dispuestos a colaborar, me estaba dando cuenta, como que cae, colabore de corazón, y mira que palomarías vienen a hacer, no, está bien entonces, me voy a llenar de odio, si veo otra vaina por ahí, me voy a llenar de odio, no, me quité con eso, mi gente, el floca en la casa, yo soy Rafi Guzmán, ustedes me pueden encontrar a mí, en Insta, como Ángelamagia85, y nosotros somos Farándula EU, el número uno para ustedes, desde Alemania para el mundo, mi gente, nadie, impresionante, además deain, sí, no, 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 no. Gracias por ver el video.